En este apartado que está referido al régimen de responsabilidad y combate a la corrupción, para nosotros en el PRD hay dos razones sustantivas que nos hacen no avalar el dictamen. La primera, referida al supuesto fracaso productivo del sector energético nacional, que es una historia que no compartimos. Los números rojos con los que se le condena a Pemex son cifras producto del abuso y la corrupción, de los excesos de poder y la falta absoluta de transparencia, de la explotación sin estrategia y de la completa ausencia del sentido de sustentabilidad. Por eso, hoy la decisión de las mayorías políticas que en connivencia han estado actuando es que los ciudadanos asumamos los pasivos de la empresa del sector, nunca pensando en la posibilidad de que los activos sean y vayan de la mano al usufructo privado. Pero también, compañeras y compañeros, en todo este proceso de reforma, en ningún momento se ha abierto el espacio al análisis profundo ni a la acción de la justicia. Quieren, así ha sido siempre, esa es parte del contubernio, que le demos vuelta a una página sin habernos permitido a la oposición política, a la opinión pública y a la ciudadanía, hacer una verdadera revisión del verdadero Estado que guarda el sector. Y qué pensar de que se finquen responsabilidades necesarias para poder combatir así la opacidad y la impunidad. En las nuevas leyes que aquí se nos han estado proponiendo, se reproducen los vicios de origen, que ha sido la falta de transparencia, la permisividad ante conflictos de interés y tráfico de influencias, los privilegios cupulares y el entreguismo. Así pues, diputadas y diputados, hace rato, en una intervención brillante por su composición, el diputado Arroyo Vieira señalaba que respaldaba la reforma porque provenía de la mano de un estadista. Y a ese estadista se refería a Enrique Peña Nieto. ¿Qué lejos, qué lejos se encuentra Enrique Peña Nieto, quien hoy propone esta reforma privatizadora de lo que fue la obra y la acción del general Lázaro Cárdenas? Discrepo absolutamente de lo que con mucha vemencia el diputado Arroyo Vieira planteó porque quiero decir con toda puntualidad cuáles son las razones de fondo por los que la izquierda rechaza esta reforma entreguista. Primero, porque detrás de este debate no es simplemente la discusión del petróleo y la electricidad. Esta es la base del debate entre la primicia de lo público, en lo que cree la izquierda, frente a lo privado, que es lo que sostienen las derechas. Para nosotros en este debate se define la cuestión de la superioridad del interés general frente al interés particular que postula la derecha. Para nosotros la pertinencia de una mayor o menor participación del Estado para promover el bienestar general es absolutamente fundamental. Y finalmente, y de manera destacada, compañeras y compañeros, la legitimidad y el poder de la política democrática frente a los grupos de interés y los poderes fácticos. Esos son los cuatro ejes de discrepancia. Por eso, no creo y discrepo que haya detrás del interés de Peña Nieto, del PRI y del PAN una visión reformadora y de futuro. Lo que se hace es privilegiar lo privado frente a lo público y es ahí la ruptura que la izquierda defiende y postulará siempre. Y por eso iremos a esa consulta popular. Gracias por su tolerancia, señor presidente.